Seguimos haciendo fábrica de campeones en los estudios de Sedeón, el centro de entrenamiento olímpico. Vamos a hablar a continuación de tenis de mesa, terminó la participación chilena en el campeonato panamericano juvenil que se desarrolló en México, pero terminó no de la forma ideal. De ello nos va a contar detalles Mauricio Triviño a continuación en el siguiente enlace y nos contará las razones también. Adelante Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Javier? Un placer saludarte como siempre en Fábrica de Campeones. Tú lo decías, terminó la participación chilena el fin de semana que recientemente pasó del campeonato panamericano juvenil de tenis de mesa que se realizó en México, en la ciudad de Cancún, específicamente en el Hotel Iberstar de Cancún. Fue un gran torneo para Chile, por supuesto, porque hubo una buena actuación del equipo de varones, sobre todo, que además de jugar la final por equipos frente a Estados Unidos, perder, caer en esa final por 3 a 0, alcanzó la clasificación al Mundial de Tailandia que se va a disputar en el mes de noviembre. Así es que veremos al equipo chileno juvenil, encabezado obviamente por Nicolás Burgo, participando de la máxima cita planetaria para la categoría en esta disciplina. Pero no fue lo único que sucedió porque finalmente el torneo no finalizó el día domingo, hubo problemas graves en cuanto a la organización y por primera vez en más de 40 años un torneo panamericano juvenil no llega a su término. Vamos a escuchar de inmediato al técnico nacional, a Cristóbal Uguilla, respecto al análisis que hace de la participación de los varones del equipo que integraban Nicolás Burgos y Andrés Martínez como grandes figuras, secundados también por Sebastián González y Jorge Paredes respecto a lo que sucedió y a lo que hizo el equipo chileno en este Panamericano Juvenil. Bueno, tuve una participación muy buena, logramos nuestro objetivo principal que era clasificar al mundial, logramos estar un podio en damas que no lo habíamos logrado nunca y si lo analizamos en nuestro último año de competencia panamericana tuvimos un ascenso, primer año tuvimos medalla de bronce por equipo, segundo año bronce por equipo y culminamos con una plata, así que se mostró un avance del equipo, una consolidación de este y logrando clasificar nuevamente al mundial en Tailandia. Era el tercer torneo Panamericano para Nicolás Burgos, recordemos que el partido como infantil jugando este torneo juvenil, pero ya en su último año consiguen la medalla de plata, el segundo lugar en la competencia por equipo. Para las mujeres también fue un gran desafío estar ahí mano a mano con Brasil, terminar terceras en cierta medida y conocer a una nueva líder como lo es Valentina Ríos para el equipo, indudablemente fue un factor positivo para el técnico nacional y Cristóbal Uguilla lo señala de esta manera. Valentina es el primer panamericano que juega y demostró que se puede echar un equipo encima, que puede dar los dos puntos, que le pueden ganar a Brasil, así que sin duda no fue un bajo bajo nivel, al contrario, el año pasado no pasó ni un en el grupo y este año si lograron dos jugadas más pasar el grupo y eso es un avance. Positivo el balance de Cristóbal Uguilla para los jugadores nacionales, tanto los varones como las mujeres. Y el día domingo era el último día de competencia en el Ibero Star Hotel de Cancún, mejor dicho, que pertenece al municipio de Quintana Roo. Chile llegaba con grandes expectativas a la última jornada, recordemos que tenía finales del doble de varones con Nicolás Burgos y Andrés Martínez, tenía semifinales de singles de varones con Nicolás Burgos y tenía semifinales de dama con Valentina Ríos. El otro equipo que llegaba también de la misma manera era Estados Unidos, una de las grandes potencias en el continente para este deporte, que también tenía semifinales de dobles varones, tenía a tres jugadores metidos en semifinales de varones y solamente Nicolás Burgos, que era el chileno, y en el caso de las damas también tenía semifinales de dobles de damas y en la categoría de los singles tenía dos semifinalistas, además de Chile, por supuesto, con Valentina Ríos. ¿Qué pasó el último día? Pasó lo inexplicable, lo que aún la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa no puede explicar, lo que aún la ITTF, la Internacional del Tenis de Mesa, tampoco ha podido explicar porque se suspendió la última jornada. Literalmente le cortaron la luz al torneo Panamericano de Tenis de Mesa en el Hotel Ibero Star. ¿Por qué? Porque simplemente no se había cancelado la cuenta, no se habían pagado cerca de 100.000 dólares, que era lo que costaba el alojamiento para todas las delegaciones y además la utilización de los salones para que se realizara este torneo. Fue una experiencia muy desagradable y la detalla de la siguiente forma de cómo la vivieron los chilenos, Cristóbal Huilla. Fue una situación muy amarga, o sea, fue un momento de una eterna agonía de nueve horas, donde los jugadores no sabían si jugaban o no, donde no podían estar libres, tenían que estar pendientes, no podían dormir, no podían comer mucho porque tenían que estar ahí esperando a la expectativa de que los mandaran a competir en media hora, en 40 minutos. Y bueno, eso fue bastante complicado para ellos y para nosotros también. Ya llegó un momento de desesperación que no aguantamos más y tuvimos que ir a pedir las explicaciones del caso, las cuales no se nos dieron en el momento indicado, sino que se esperaron nueve horas para ya decirnos lo que estaba sucediendo. Y bueno, ya era las diez y media de la noche y era imposible poder jugar. Terrible la situación para los deportistas. ¿Por qué? Porque por una parte, a ver, Nicolás Burgos tenía la gran esperanza de convertirse en campeón panamericano, sabía que tenía posibilidades, jugaba con Kumar su semifinal, y eso es un jugador con el cual se ha enfrentado varias veces, hay triunfos para el jugador de Estados Unidos, hay triunfos para el chileno, pero era una semifinal donde Burgos perfectamente la podía ganar e instalarse en la final, y él tenía esa esperanza de convertirse en campeón panamericano. Del otro lado también, junto a Andrés Martínez en el dobles, creían que podían instalarse en la final, era una semifinal también contra un binomio de Estados Unidos y perfectamente podían lograr disputar la medalla de oro. Y del lado de Valentina Ríos, estaba preocupada por los puntos del ranking mundial, obviamente, porque ella está bien situada, siendo su primer año como juvenil, y además quería ver qué pasaba luchando contra una verdadera escuadra de jugadoras norteamericanas. Pero todo esto se suspendió porque la organización, y aquí es donde se pasan la pelota unos a otros, la organización que era la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, junto con la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa, y el municipio de Quintana Roo, alguien no le pagó el hotel, no canceló la factura, no canceló los salones, no canceló las habitaciones, y por ende el hotel simplemente optó por lo más sano para ellos, que era bajar el switch, cortar la luz, y no se podía jugar. Durante nueve horas esperaron los jugadores, esperó el cuerpo técnico de Chile, esperó el cuerpo técnico de Estados Unidos, y cerca de las nueve y media, le dicen que a las nueve y media de la noche, estamos hablando que la competencia comenzaba a eso de las diez de la mañana, es decir, fueron muchas las horas donde tuvieron que esperar, y cerca de las diez y media de la noche le dicen, sí, ahora se va a poder jugar, Estados Unidos ya no se quería presentar, y obviamente se suspendía y se cancelaba el torneo. Una pena, indudablemente para los deportistas chilenos, y para todos los deportistas de Latinoamérica, que no pudieron ver el final de la competencia, poder desarrollarlo, y es primera vez en más de 40 años, en esta actividad, que sucede esta situación. También hablamos y dialogamos, por supuesto, con el head coach del tenis de mesa nacional, Francisco Seijas, recordemos que llegó hace prácticamente dos meses a hacerse cargo del tenis de mesa nacional, y le preguntamos también su impresión, respecto a lo que fue la actuación, tanto de los varones como de las damas, en este torneo panamericano. Bueno, uno nunca está conforme con respecto a lo que es una competencia. Tú puedes tener una idea de qué pueden hacer los muchachos, pero cuando está en el partido, yo pienso que Chile tuvo mucho chance de jugar esa final a un nivel más alto. Lo hicieron muy bien contra otros equipos, para llegar a la final no es fácil estar en un panamericano, son pocos los deportes que llegan a finales en la mayoría del continente, y que lo haya hecho Chile creo que es importante. Pero pienso que Nico tenía posibilidades de ganar, había muchas circunstancias que había que estar en el momento para entender, pero creo que la actuación, tanto en femenino como en masculino, fue bastante aceptable y de muy buen nivel. Seijas también tiene palabras para lo que sucedió el último día, para este problema de la organización. Lleva tantos años en la actividad, que a él tampoco le había tocado nunca vivir una situación como esta. Y estas son las declaraciones, y al menos lo que piensa de cómo se puede mejorar esta situación, para que no vuelva a ocurrir, es lo que nos señala el Head Coach del Tenis de Mesa Nacional. Yo pienso que mientras no se haga un análisis más profundo, que el único deporte que no tiene Federación Panamericana de Tenis de Mesa es Latinoamérica, ¿verdad? Y en casi todos los deportes existe confederación. Y sigamos con una unión latinoamericana, la cual no está metida directamente con Panamérica, pero también gobierna los torneos panamericanos. No, la idea no es buscar culpables ni qué pasó, sino tratar de reorganizar y estructurar algo, estructurar algo que vaya en beneficio del tenis de mesa continental. Todos sabemos el potencial de los Estados Unidos, de Canadá, en el deporte mundial. ¿Por qué no aprovecharlo también en el deporte del tenis de mesa para que pueda crecer en los Estados Unidos, pueda crecer en Canadá, y evitar este tipo de problemas que hemos tenido en este último Panamericano? La Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa no incluye, entre comillas, a Estados Unidos y Canadá. Pero sí, obviamente, cuando organiza los campeonatos panamericanos, tiene que invitarlos de todas maneras. Es una nueva estructura la que señala y apoya Francisco Seijas. Y es una nueva estructura también la que de verdad ya se comenzó a trabajar, a estudiar y a llevar adelante. Muy pronto es probable que se cree justamente la Confederación Panamericana de Tenis de Mesa para ser un ente que llegue a reemplazar quizás a la Unión Latinoamericana o que simplemente quede por sobre la Unión Latinoamericana. Pero es necesario que se genere esta instancia para poder trabajar de mejor forma para poder desarrollar de otra manera el tenis de mesa. Y no como lo hace la Unión Latinoamericana que todavía tiene algunos sesgos ya que prácticamente parecen anticuados para los tiempos que corren. Y respecto a eso incluso se ha señalado y se sabe de que una de las posibles candidaturas, una de las personas que podría llegar a encabezar por primera vez este proyecto de una Confederación Panamericana de Tenis de Mesa podría ser el presidente del tenis de mesa chileno, Henry Reinder. Pero vamos a ver qué sucede. Para eso queda un poco de tiempo todavía para que se pueda votar esta instancia y se pueda crear este nuevo organismo. Lo importante es que hay cuatro chilenos que van a estar en el mes de noviembre en el Mundial de Tailandia, en el Mundial Juvenil. Hoy, Nicolás Burgos, Andrés Martínez, Jorge Paredes y Sebastián González, el jugador oriundo de Punta Arena, Javier Carrera. Así es, Mauricio. Yo creo que Francisco Seixas y tú han dado en el clavo más allá del mal rato y situación vergonzosa que ocurrió en el cierre del torneo han dado en el clavo lo que podría ser una solución más de fondo. Exactamente. Creemos que tiene que haber un ente que esté por sobre la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa y que pueda controlar y trabajar de otra manera. Todos saben en el mundo del tenis de mesa cómo se han ido desarrollando los torneos cómo se entregan los torneos qué sucede cuando simplemente un país organizador no lo realiza no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se maneja todavía códigos muy antiguos, Javier. Así es, Mauricio. Muchísimas gracias por la información. Hasta cualquier momento, Javier. Mauricio Triviño y lo que ocurrió es esto con las selecciones nacionales de tenis de mesa presentes en este Panamericano Juvenil. Ahora queda solo la recta final para la selección adulta rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Vamos a continuación a hablar de Esquináutico. Gracias por ver el video.